ya está aquí un nuevo flash surfing otra semana más partiremos desde europa y latinoamérica para continuación viajar por el mundo del surf a través de las imágenes y noticias más destacadas de toda la semana todo esto y mucho más en un flash grabado y editado por el biólogo marino y fotógrafo andaluz pedro grimaldi stay savage es una pieza de 60 segundos donde ha logrado el difícil reto de condensar su conexión con el mar su poder y belleza es inexpresable por eso tenemos que cuidar la francesa justin dupont se puso a prueba en tahití y el día antes del famoso viernes 13 en teapú saboreó un aperitivo en esta derecha perfecta la cámara de tim mckenna plasmó el momento y sin duda fue una ola que jamás olvidará nos vamos nosotros ahora hasta latinoamérica adelante compañero fluctus es el trabajo del realizador cristian díaz junto a los surfistas carlos muñoz michael torres y óscar urbina que registraron un suel en playa hermosa en el pacífico de costa rica para posteriormente cruzar a la isla pájaros en el caribe el argentino leandro zuna antes de su debut en los juegos olímpicos pasó por lower trustless y dibujó un par de líneas en la clásica ola de california lugar donde serán las finales del championship tour 2021 nos vamos hasta europa adelante compañero ya tenemos el trailer del fin reckless isolation que con impaciencia esperamos ver muy pronto colo de andino griffin colapinto y en creen luke davis y crosby colapinto juntos en indonesia todos los ingredientes apunta a que será una de las grandes producciones en el 2021 estamos acostumbrados a ver nias un pequeño paraíso en el norte de la isla de sumatra con olas de más de dos metros y sólo aptas para unos pocos pero cuando la marea sube y las condiciones se relajan el resto de los mortales también disfrutan de otro tipo de surf maldivas es uno de los destinos más demandados en los últimos tiempos olas y sólo olas a bordo de un barco en uno de los viajes soñados por muchos pero si además tienes apenas 14 años como jackson dorian es algo que seguramente tardes en olvidar a la vuelta al colegio torren martín sigue sorprendiéndonos con sus aventuras en los track atlantic y su surfing atemporal con un telón de fondo de hermosos paisajes en países con grandes contrastes en una de las regiones con mayor diversidad cultural del planeta desde bayron bay en australia adam bennett nos muestra cómo se puede disfrutar de la práctica del foil sin peligro en rompientes nada con corridas y olas sin fin una modalidad que cada año va sumando a un mayor número de apasionados en todo el mundo así nos despedimos por hoy en siete días volveremos con las imágenes y noticias más destacadas de toda la semana alrededor del mundo del surf síguenos en flashsurfingmagazine.com síguenos en flashsurfing